La Policía y el Ejército Nacional lograron la captura de un guerrillero del ELN que se dedicaba a la extorsión al gremio de los transportadores. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes. La Policía Nacional logró la captura de un presunto guerrillero del Ejército de Liberación Nacional ELN, quien se dedicaba a la extorsión en el municipio de Fortul. Los transportadores denunciaron a este sujeto. El Departamento de Policía de Arauca, con apoyo y con acompañamiento y con toda la coordinación con el Ejército Nacional, materializamos la captura de un integrante de la Comisión Omaira Montoya del ELN por los delitos de rebelión, secuestro, extorsivo y agravado, mediante información suministrada con fuente humana. De acuerdo a la investigación, este hombre de 22 años de edad estaría realizando espionaje delictivo para materializaciones de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, hurto de vehículos a empresas transportadoras de carga que transitan en los ejes viales entre los municipios Tame, Saravena y Fortul. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que el subversivo capturado fue puesto a disposición de un juez de control de garantías en Saravena. Este joven se colocó a disposición de un juez de garantías, se le dio legalidad a la captura y le dio una medida intramural. En este momento ya está con su medida intramural en el municipio de Saravena. El alto oficial dio detalles de la captura de este guerrillero que se dedicaba a la extorsión al sector transporte del Departamento de Arauca. Dentro de la investigación también se ha determinado que este hombre de orino de Arauquita era el encargado de realizar los cobros y exigencias económicas entre 30 y 50 millones a los transportadores, a los dueños de estos vehículos y a las empresas. Es algo que se viene presentando en estos ejes viales que ha sido repetitivo y entregar panfletos para la constancia de pagos. El operativo se desarrolló en el municipio de Fortul y fue entregado a las autoridades competentes en el municipio de Saravena. En el municipio de Fortul directamente fue capturado y pues todo en Saravena hicimos todos los trámites de audiencias ante un juez de garantías.